Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tu etojo te tire Que casi te lo quito, todo de a poquito Que la música sean tus gritos Yo pegago a ti como perrito Siempre es sucio, mas nunca bonito Que casi te lo quito, todo de a poquito Que la música sean tus gritos Yo pegago a ti como perrito Siempre es sucio, mas nunca bonito Hay que buscarle el squiggy por como se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja